Hola, mis amores de mi corazón, ¿cómo están? ¿Cómo están los más lindos de la vida y del mundo? ¿Cómo? ¿Cómo me les ha ido? Yo sé que bien, yo sé que bien Bueno, este es un video más que todo dirigido a ellos, mi amor Pero yo necesito que las chicas aquí me confirmen lo que voy a decir, ¿ok? Y si tienen otras cosas también, mi amor, en los comentarios me lo puedo decir, ¿ok? En Instagram también, mi amor, está en la cajita de descripción No, al revés En la cajita de descripción también está en Instagram para que me vayan y se me sigan por allá, mi amor, ya y arranquemos con el video, hágale entonces Entonces, mi amor, esa primera cosa que hace, mi vida, que ellas te deseen así y muchas, no voy a decir todas porque no todas, pero muchas, es mirarla a los ojos Porque, mi amor, lo que tú transmites con la mirada es muy complicado que lo transmitas con otra cosa ¿ok? Entonces la puedes mirar le puedes sonreír sutilmente así como picarón Y créeme que eso le va a encantar Pero, mi amor, por favor tenga cuidado en quedarse mirándola como un loquito acosador Porque eso va a ser intimidante y créeme que antes de gustarle la va a asustar Así que si ves que la estás mirando demasiado y la chica se está poniendo como nerviosa para mal y como que se asusta mi amor, ya no la mire más ¿Ok? Listo, simple Sepa controlar los tiempos de las miradas para que lo deseen, mi amor y no lo rechacen ¿Ok? Ser un caballero A ver, aquí me van a decir No, pero es que no se cae pero si se me Mi amor ¿A las chicas les gusta? Eso Sí, mi vida Puede ser que algunas no Pero créame que hay todavía chicas sobre esta tierra que eso les encanta Por ejemplo que la acompañes hasta la casa Que la pases a recoger al lugar donde esté de vez en cuando Y por qué no, mi amor Que te ofrezcas a pagar de vez en cuando también Y póngale el de vez en cuando ¿Ok? Tampoco que me lo cojan de marrano Así que, mi amor Esas cosas Esos detalles de caballerosidad Mi amor Vea Encantan Derrite ¿Ok? Funciona Divin La tercera, mi amor Escúchala Sí Escúchala Y yo sé que a ustedes se les dificulta en la vida entera este punto A muchos Pero, mi amor Si usted quiere ser irresistible para ellas tiene que aprender a escuchar Punto Entonces, si estás con una chica y están conversando Enfoca tus cinco sentidos en ella Y es lo que te esté contando ¿Ok? Eso es de lo más atractivo mi amor que un chico puede tener ¿Por qué? Porque cuando escuchas a la mujer la hace sentir importante mi amor Y a nosotras nos gusta que nos escuchen y nos hagan sentir importante Así que si usted quiere ser ese objeto de deseo mi amor Escuche Esto es algo que muchos de ustedes tienen que aprender mi amor Pero muchos Y es que A ver Esta es la número ¿Cuál era? Como la cuatro creo El contacto físico mi amor Tiene que ser sutil y no inapropiado u obligado Si usted quiere que lo deseen mi amor este punto es hiper importante Para conquistarla para hacerla que lo desee mi amor Tienes que tener contacto físico con ella claro pero tienes que saber cómo hacerlo Y hay una regla simple mi amor Nunca intentes tocar sus zonas prohibidas digamos en las primeras citas ¿Ok? A no ser que de pronto ella te lo pida ¿Listo? Así que mi amor sea un caballero y tenga cuidado con esas manos para que no me lo saquen corriendo Respete Listo Otra cosa que te hace súper deseable mi amor para las chicas y también para algunos chicos claramente es la voz ronca profunda grave Sí A muchas de las mujeres eso les gusta a otras no claramente entre gustos no hay disgustos Mi amor Pero esa voz te hace parecer fuerte y te hace parecer serio La voz ronca y grave igual a varonil Ya Simple ¿Ok? En este punto me van a decir Ay pero en serio eso es verdad Sí mi amor es verdad A las mujeres les encantan las manos de los hombres Sí A nosotras nos encanta verles las manos y claramente pues imaginarnos ¿Qué se puede hacer con ellas no? Entonces mi amor simplemente cuando estés con ella o con ellas haz actividades con tus manos por ejemplo tienes tus anteojos lo que sea en una mano pásalos de una mano a otra Vas a ver como ella te va a mirar la acción mi amor Agarra la taza del café por ejemplo ella te va a mirar las manos y digamos toca algún instrumento como qué sé yo la guitarra ¿Por qué a tantas chicas les gustan los guitarristas? Por la acción que hacen con las manos mi amor Todas estas acciones que haces con tus manos lo tienes que hacer delante de ella claramente ¿Ok? Así que mi amor ya sabe cuídese las manitos unas manos limpias unas uñas organizadas mi vida vea se le derrite mi vida Mi amor una cosa también que es súper importante es que cuides tu apariencia cualquiera que sea tu estilo no importa es súper importante si tú quieres que la mayoría de las chicas caigan a tus pies mi amor cuida como te vistes cuida como te afeitas cuida como te arreglas el pelo cuida tu higiene personal tu higiene bucal las orejas los pies mi amor la ropa limpia por favor créeme que a nosotros nos gusta más un tipo que huele rico y eso nos encanta un tipo que lleva sin bañarse tres días mejor dicho y tiene pegotes por todas partes no bueno amor de mi vida este fue el video espero que le sirva espero que le ponga en práctica mi amor yo sé que le va a servir divino precioso y espectacular ya me va a contar en los comentarios que le dijeron las chicas cuando empezó a hacerlo le mando besos no se olvide instagram en la cajita de descripción y nos vemos en el próximo video mi vida chao 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 chao